Desde la apertura de las playas tras meses de confinamiento, los residentes en Guanabo vienen alertando en las redes sociales acerca del consumo de bebidas alcohólicas por quienes visitan esa localidad costera al este de la Habana. También sobre la llegada de guaguas desbordadas de personas sin usar el nasobuco o máscaras. Lo que preocupa a los residentes de la conocida playa... Los problemas en el transporte, el no uso de nasobuco, el problema en Guanabo está incontrolable. La asfixia del sistema cubano, del gobierno cubano, es tan grande que fase 1 la convirtió ya después de fase 5. La juventud desesperada por llegar a una playa después de tantos días que se encontraron en Guanabo. Mucha bebida alcohólica. Y esto trajo como consecuencia, como usted dijo, tenemos cuatro muertos, dos ahogados y más de 15 lesionados en una semana en Guanabo. La muerte de un joven el pasado fin de semana en Guanabo, identificado por sus amigos como Ryan Amenazzi, quien habría fallecido luego de una pelea, se ha hecho viral en las redes sociales. Yohamed Akanda reside también en Guanabo. Sobre el tema dijo a Radio Martí. No es normal, lo que se está viviendo es tan pocos días de haberse abierto las playas. Demasiada de días que se están viviendo y las personas se borrachan, no hay insuficientes policías. Nosotros nos sentimos bastante mal. Este lunes el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara posteaba en su página de Facebook un video donde culpa al régimen por la falta de opciones para los jóvenes. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.